Milet Figueroa impacta al usar cartera Bamba y Magalí Medina la hunde. Se te cae el circo. Milet Figueroa fue expuesta por el programa de Mago de Medina y revelaron que utiliza cartera FEC. La modelo Milet Figueroa se encuentra en boca de todos luego de que el programa de Mago de Medina la expusiera frente a las cámaras al presentar un informe donde afirman que utiliza una cartera Bamba de la exclusiva marca Chanel. Al respecto, la periodista de espectáculos no dejó pasar la oportunidad para criticar a la pareja sentimental de Marcelo Tinelli por su accesorio FEC y por el look que expone. ¿Qué dijo Magalí Medina al conocer que Milet Figueroa usa cartera Bamba? No está mal que tú seas humilde, pero ella tiene un romance con uno de los hombres más rico, él tiene esas cadenones de puro oro y ella con su cadena que lo compró en Plaza de Mayo de por ahí en Buenos Aires. Fue y se lo compró de dos pesos. Al menos que el tipo que está con ella que le dé un regalito, dijo Magalí Medina en un inicio sin pelos en la lengua en su programa. Yo creo que mejor y decente se vería que con tanta cartera de cuero tan bonita que venden en Buenos Aires. Hay muy buen cuero de repente con los 350 dólares con lo que le contó esa cartera FEC se pudo haber comprado una cartera de cuero que no necesariamente tenga una marca, pero que sí sea cuero auténtico. Pero eso a legua se nota que es Bamba, agregó la urraca en la última edición de Magalí y TV la firme. ¿Qué dijo Milet Figueroa sobre la posible infidelidad de Marcelo Tinelli? Recordemos que hace poco, Milet Figueroa le respondió a la prensa argentina sobre la polémica generó Candeléxe, quien afirmó haber tenido una relación sentimental con Marcelo Tinelli cuando estaba iniciando una relación con la modelo peruana. Sin embargo, la influencia dejó en claro que está seguro del empresario y su fidelidad. No vi eso, pero le deseo suerte a todo el mundo. Yo disfruto mi relación, mi momento. La verdad que no tengo relación al respecto una nunca está seguro de nada, pero de mi relación y del amor que sentimos los dos, creo que por eso estamos juntos, señaló. El supuesto problema de Milet Figueroa y la familia de Marcelo Tinelli. ¿Cómo te llevas vos con Milet? Viste que se habla que la relación con los hijos no es tan buena. Le consultaron en el programa de Susana Robcasalbo en Canal 9. A lo que el tirri respondió, raro, porque de las pocas veces que nos hemos visto fue todo bárbaro. Vale recordar que él fue el primero en desmentir los rumores en la pareja. Durante la misma entrevista, el primo de Marcelo Tinelli reveló los detalles detrás del supuesto conflicto entre Milet Figueroa y las tres hijas del conductor, Micaela, Candelaria y Juana. Las dos mayores, producto de su relación con Soledad Aquino. Mientras que la restante, al igual que su hijo Francisco, es hija de Paula Robles. Lo que pasa es que como las chicas viajan tanto y no están todos juntos así, no es que estamos todo el día juntos. Las pocas veces que todos estuvimos juntos, había armonía, sostuvo el tirri. Y por último, sentenció, pasa que muchas veces es difícil la convivencia diaria. Nosotros estamos acostumbrados porque viajamos y vivimos juntos hace un montón. Cada uno se va acoplando y las energías se amalgaman.